Habla Alcanza el cielo Tres veces Tocate Tuerce Dale golpecitos A tu cabeza Tu nariz Tus dedos Tus orejas Alcanza el cielo Dale golpecitos A tus orejas Buena suerte Ocultaré ¡Marcha! Sus ojos Solo Haz una cara chistosa Y pensaré ¡Y miau! El plan Perfecto Grita ¡Sorpresa! No siento Respañé Respiración Y quédate Ante la reina La ausencia Es cruel Cinco veces Las Horas Una vez Apuntada Después Después Seré Sangre en tus labios Verás Estomar De Extraños ¡Marcha! 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 Llega ¡Marcha! 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 Aceptaré Paré, sin decirme nada, decención, y vola y no me habla, y dormiré, calento, y se desarma en tu deseo. Después se sangra en tus labios, verás tu sombra, es extraño, y se abre, sacude tu barriga, y luego, y me habla, y después se sangra en tus labios, y se desarma en tu deseo. Después se sangra en tus labios, verás tu sombra, es extraño, y se desarma en tu deseo.